Dios, estoy tratando de seguirte, pero a veces es muy difícil, entonces, ayúdame. Dios, 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 Dios. Dios, ayúdame, por que te, hey, necesito, ayúdame mi vida, they say I pray every day, More than I can say, unconditional love, you brought agave In mi vida, felicidad y paz, sentí, empezamos la carrera detrás Con ti, puedo hacer cualquier cosa, fly like Sammy Sosa, como una maricosa In my life, I'm living fine as wine, without you, I start that race behind But with you, I can do what I want to, I can fly high like a butterfly too Gracias, te necesito, te quiero, ayúdame para que puedes ser un hombre sincero 6, I love you and I need you just to stand, help me so I can be a serious man Send love from up above, it's called the Holy Ghost, I won't haste in tomes, 6, ayúdame Dios Ayúdame, aprecia lo que me has dado, un placer a conocer tu hijo encantado Ayúdame el pecado, y a veces sonido, me siento como un hijo perdido Help me to appreciate the things that you gave me, great to meet your son, he died with such bravery Read the prodigal son, cause God I'm the one that sent it But you still love me like you did from the beginning To me that's true lo, you know what I do though I try not to Yo puedo recordar los días that I forgot you Lo siento, malame el riento Of your spirit, kick in Espanol, the English and like every other name Pen no, no ain't important if I speak English or not You love me, sin embargo is the thing I forgot You're the king and I'm not for cause, so I'm not close I won't haste in tomes, 6, ayúdame Dios Dios, fire, Jesus, emos Dios, fire, Jesus, emos Ayúdame, no puedo continuar Help me God, I think I can't get far Ayúdame, enséñame ahora Help me God, teach me who you are Ayúdame, continúo a pecar Help me God, when it comes to sin I'm a star I wanna walk with you now, ahora mismo Quiero caminar con el Señor de Jesús No, don't say, K.I. Me dijeron que yo debí, eres el que te itras de ahí I say hi, pero ¿qué pasó? I wanna know, tryna follow you like everywhere I go Muchacho, got so much joy Mi alma te doy, I'm happy, yo soy Forjé contigo, where they go, we go, spirit and the Christ And the spirit, you has blessed me and it feels so nice Forjé contigo, God, saludame Yo lucho mucho, ayúdame Dios, Father, Jesus, help us Dios, Father, Jesus, help us Dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza Ayúdame Yo lucho mucho, yo lucho mucho, yo lucho mucho Es difícil, es difícil, I'm gonna keep it real ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.